2 Corintios capítulo 12 en el versículo 2 Corintios capítulo 12 en el versículo 7 es nuestro texto base para analizar este tema muy importante que se llama el aguijón de Pablo, cual fue el aguijón de Pablo o identificando cual fue el aguijón de Pablo 2 Corintios capítulo 12 en el versículo en el versículo 7 fíjense bien 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente dice Pablo me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobre manera te damos gracias Padre por tu palabra gracias por tu amor Señor gracias por tu unción gracias Padre porque eres fiel en el nombre de Jesucristo hoy te pedimos que nos reveles tu palabra aún más que podamos entender que podamos entender tu palabra para que esa semilla no regrese vacía sino que haga para lo cual fue enviada en el nombre de Jesús yo declaro que crecemos en conocimiento y en fe para mover montañas en esta tierra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y que esa fe Señor crezca aún más Señor y para haber manifestado tu poder aquí en la tierra en el nombre de Jesús te damos gracias Padre por tu fidelidad y por tu amor nos declaramos tierras o terrenos fértiles donde se siembra una semilla y que fructifica declaramos al ciento por uno en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo porque estás entre nosotros tú habitas en cada uno de nosotros y te manifiestas sobre nosotros en el nombre de Jesús te hacemos el guía el maestro cada día en nuestras vidas en el nombre de Jesús porque tu guianza es lo más importante Señor gracias Señor Espíritu Santo muy bien pues el texto va a ser según de Corintios 12 versículo 7 dijo el apóstol Pablo unas palabras muy importantes para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera esto es se ha interpretado este texto bíblico primero que Dios le puso un aguijón segundo que era algo que tenía en su cuerpo tercero que era algo que lo estaba dañando abofeteando continuamente y cuarto era porque Pablo se creía mucho eso es lo que se ha dicho de este texto bíblico como Pablo Cristo le reveló algo muy importante en el cielo dice que subió al tercer cielo Pablo dice que Cristo le reveló tanto y para que no se enalteciera y no se ensoberveciera muchos creen que Pablo se están ensoberveciendo dice Pablo pues me fue dado un aguijón precisamente para que no me crea demasiado por esa gran revelación que me dio Cristo eso se ha pensado pero no es así es lo que estamos aclarando que no fue así en primer lugar es una revelación muy grande ¿cuántos saben que es grande? porque Pablo lo declaró lo dijo la grandeza ¿de qué? de las revelaciones era algo tan importante que recibió el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo era algo importantísimo lo que él recibió entonces lo importante era entender ¿qué significa que no se exaltase? esa palabra exaltar fíjense yo se lo quiero decir en el griego si trae una traducción diferente que diga diferente exaltar por favor me la puede decir pero en el griego la palabra exaltar significa usted tiene otra versión diferente para evitar que me volviera presumido ¿verdad? ¿quién trae otra traducción? en el 7 dice y para que la grandeza de la revelación no me exaltase la palabra exaltase si lo traen si lo traen otra traducción ahí por favor se los pediría que me la pasen pero en el griego fíjense es la palabra la palabra griega superairomai está medio raro superairomai que significa exaltar sí es cierto que se traduce como exaltar pero también se traduce como levantar levantar fíjense y la palabra levantar en segunda tesalonicense vamos a segunda tesalonicense capítulo 2 versículo 4 para que usted capte más o menos de lo que se trataba segunda tesalonicense capítulo 2 en el versículo en el versículo 4 ya lo tiene según tesalonicense capítulo 2 para que usted capte de que se trata realmente la palabra exaltar o levantar segunda tesalonicense capítulo 2 versículo 4 ya lo tiene ahora sí muy bien fíjense bien lo que dice el versículo 3 dice nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía de que está hablando todo este texto bíblico si usted lee desde el versículo 1 dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar es decir fíjense bien está hablando de cuando de cuando va a venir Jesús por segunda vez ¿verdad? y dice que nos vamos a reunir ¿con quién? con Jesús es decir no vamos a ir al infierno ¿estamos de acuerdo? nos vamos a reunir con Jesús y fíjense bien lo que dice está hablando de su segunda venida que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca fíjense lo que dijo Pablo y luego dice el versículo 3 nadie les engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía la palabra apostasía significa un rechazo de la fe significa un abandono de la fe significa desertar a la verdad es decir que nos salgamos de Cristo Jesús entonces fíjense no vendrá no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía es decir va a haber muchas doctrinas va a haber muchos pensamientos muchas maneras de pensar es decir al rato le van a decir a usted inclusive muchos lo dicen que la la salvación para irse usted con Dios va a ser en relación a Buda a Mahoma etcétera ya lo dicen ahorita ¿cuántos saben que lo dicen? que a través de todas las religiones podemos llegar a Dios es decir todas las religiones es la frase común nos llevan a Roma si o no dice todas las religiones nos llevan al cielo por lo que la gente quiere decir es decir muchos llegan a través de Buda porque Buda fue un hombre muy espiritual ayunaba bastante etcétera y los budistas dicen que ayunan muchísimo y se sabe que son muy buenos si sabe usted que ellos no matan a nadie ¿sabe? pero los cristianos si han matado a personas ¿si sabía? los budistas sabía que ellos son tan buenos tan buenos tan buenos así que si alguien les puede hacer lo que quieran les puede hacer pero ellos no le hacen ningún daño a nadie ¿si sabía? pero lamentablemente oh sorpresa cuando mueren se van al al seol al hades o infierno ¿por qué? porque no han creído en el salvador me explico o sea es decir el ser bueno o ser malo no implica que nos vayamos a ir al cielo para que me entiendas sino implica la fe en Jesucristo entonces dice nadie se engaña en ninguna manera dice Pablo en el versículo 3 porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿a quién se refiere esto? se refiere al anticristo es decir primero viene un acontecimiento que se llama el rapto posteriormente vienen siete años se ha catalogado de acuerdo a Daniel vienen tres años y medio de paz tres años y medio de tribulación pero en esos siete años por decirlo así viene algo que se llama el anticristo el falso profeta y la bestia si han escuchado de ello ¿verdad? bueno entonces estos personajes cuando habla el hijo de perdición se refiere a ¿a qué cree que se refiere? al anticristo el anticristo es alguien que se va a venir a hacer pasar por Cristo como si fuera Cristo pero no es Cristo para que me entienda muchos que están esperando a Jesucristo que no han creído en el Mesías que nosotros creemos ellos van a están esperando a su Mesías va a llegar ese que los va a librar del problema financiero mundial los va a librar de la aflicción de que a lo mejor ya no van a tener problemas para comer para vivir va a haber abundancia trabajo va a haber todo y él los va a sacar de ese problema de esa crisis financiera y el mundo va a decir wow llegó nuestro Cristo las personas que no han creído en el Dios de la Biblia y algunos que han creído en el Dios de la Biblia pero que no han recibido a nuestro Jesucristo al Mesías que vino a salvarnos entonces ellos van a decir llegó ahora sí el que realmente vino a liberarnos a salvarnos de la opresión de este mundo y van a recibir a ese anticristo como si fuera Cristo por eso dice que va a venir la apostasía viene el rapto para entonces no vamos a estar nosotros aquí viene tres años y medio de paz luego viene la persecución a los que crean en Cristo después que se hayan quedado en pocas palabras si usted le predicó a su familia y su familia dice bueno están locos ellos de repente se da el acontecimiento del rapto nuestros cuerpos son transformados en cuerpos inmortales y ascendemos al cielo eso es lo que va a suceder si sabía Cristo viene en las nubes dice la palabra de Dios en 2 Tessalonicenses 4 que vienen las nubes somos transformados en nuestro cuerpo nos reunimos con el allá y aquí comienza el detalle de esa fase o esa etapa que es cuando viene el anticristo el falso profeta y la bestia la trinidad diabólica de tal manera fíjense que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3 nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición que significa esto que la segunda venida de Cristo es después o 7 años después de la partida nuestra es decir cuando nosotros vayamos nos transformemos nuestros cuerpos y vayamos a recibir al señor allá después venimos con Cristo después de 7 años a reinar con él o juntamente con él y fíjese bien pero dice que hay algo que se va a manifestar la apostasía que representa que la gente va a dejar de creer en pocas palabras de repente que no nos vea nosotros va a decir bueno esos locos que pasó vinieron los extraterrestres y se los llevaron eso es lo que va a querer la gente pero otros que usted si le predicó el evangelio que cree que van a creer mejor me hubiera ido hubiera creído como ellos y me hubiera ido con Cristo ellos son los que van a ser perseguidos porque si van a creer en Cristo en esa época pero su salvación ya no va a depender en pocas palabras de que se vayan al cielo directamente como nosotros sino va a depender de que ellos sufran porque va a llegar una época en que van a ser marcados por la marca de la bestia si ha leído eso verdad no se sabe exactamente que representa la marca algunos dicen que representa un chips otros dicen literalmente que es el 666 como un hombre loco allá en Miami llamado José Luis Miranda está tatuando a sus seguidores él si sabe que lo está tatuando se ponen un tatuaje aquí miren 666 y él les dice los engaña con un texto bíblico que es Hebreo 2.14 y luego se los lleva a Apocalipsis y les dice que el el anticristo viene siendo en pocas palabras los que son anticristos dice él son aquellos que están en contra del Cristo en la carne como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5 si yo conocía a Cristo dice ni a él lo conozco porque dijo Pablo eso se refería a Cristo en la carne si a Cristo lo conocía en la carne pues ni a él lo conozco dijo que significa que hoy tenemos un Cristo espiritual para que me entiendan y ellos se basan en eso que anticristos son aquellos que están en contra del Cristo en la carne es decir el que físicamente anduvo 33 años y es que no es que estemos en contra de eso sino que ya no creemos en un Cristo que estuvo en la carne creemos en su muerte en su resurrección pero ahora creemos que está vivo espiritual esa es la diferencia y ellos los tatúan y dicen ustedes son anticristos porque están en contra del Cristo que anduvo en la carne y ahora le pónganse el 666 ustedes son anticristos eso dice un hombre llamado José Luis Miranda ¿a qué quiero llegar con todo esto? fíjense bien el hombre de pecado el hijo de perdición ya se da una idea de quién se trata ¿verdad? del anticristo el cual se opone dice Pablo y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios o es objeto de culto santo tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿para qué le expliqué todo eso? para que usted entendiera qué significa la palabra levantar pero en un sentido contrario a como lo dijo Pablo alguien que se levanta pero se levanta contra algo ¿verdad? ¿contra qué se levanta esa persona o se exalta? es la misma palabra quiero decir es la misma palabra si lo leemos de esta manera el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios es decir exaltar en el sentido de la palabra que le leí griega exaltar significa alguien que se levanta en contra de algo en este caso el anticristo se levanta en contra todo lo que es el evangelio de Cristo se levanta en todo lo que se llame Dios inclusive se hace pasar por Dios ¿está leyendo ahí? ok ahora si regresamos a 2 Corintios 2 Corintios 12 2 Corintios 12 en el versículo 7 para que la grandeza de las revelaciones dice Pablo y para que esa grandeza de las revelaciones no me levantase desmedidamente ¿qué significa exaltar o levantar desmedidamente ahora en el otro sentido que Pablo se estaba levantando en contra de algo ¿si o no? ¿si o no? no que se estuviera creyendo mucho para que usted me entienda porque por ahí hay una teoría de que la guijón de Pablo ya lo analizamos en primer lugar dicen que era una enfermedad en los ojos lo cual demostramos según Hechos capítulo 9 que no era luego decían que el apóstol Pablo era una tendencia continua al pecado ya lo demostramos que no porque Pablo dijo que el pecado no se enseñorará de vosotros ya por ahí unos dijeron que el apóstol Pablo era este gay homosexual y lo analizamos que el apóstol Pablo él mismo dijo que iba a haber una doctrina diabólica que se iban a llamar que iban a prohibir casarse dijo Pablo ¿verdad? entonces Pablo no prohibía casarse ni tenía esa tendencia al homosexualismo es decir Pablo no le gustaban los hombres para que usted me entienda él no se casó pero por servir a Cristo no porque no por no tener una mujer como compañera eso lo dijo oye ¿acaso yo tengo derecho también a tener una mujer por compañera? dijo Pablo o sea sí pero ¿por qué no lo hizo? por servir a Cristo él decidió en pocas palabras ese don pues el don ¿cuál es el don? incontinencia así dijo Pablo yo lo decidí por lo cual Pablo sugirió que cualquiera que no esté casado pues se puede hacer eso pero como una decisión propia una opinión propia o un consejo propio no porque Dios lo mandara así ¿verdad? eso lo analizamos pero también dentro de los dentro de las cosas que se ha dicho que la hija de Pablo era que Pablo era muy soberbio que se creía demasiado entonces es importante entender esto que Pablo se creía demasiado por lo cual este hombre con esa finalidad Dios le puso un aguijón para que él no se levantara y no se soberbeciera pero es importante que entendamos ese principio ¿no? si Pablo hubiera sido alguien soberbio vamos a leer un poquito antes en el versículo 1 de 2 Corintios 12 si Pablo fuera alguien que se creyera oye Pablo este eres muy engreído y tu aguijón Dios te puso algo en tu cuerpo es más una enfermedad en tu cuerpo para que tú reaccionaras Pablo y no te creyeras tanto por esa gran revelación que te dio Cristo según de Corintios capítulo 12 versículo 1 fíjense lo que dice ciertamente no me conviene ¿qué dice Pablo? gloriarme ¿qué significa eso? es decir no me conviene que yo me exalte pues ni que yo me crea mucho eso decía Pablo ciertamente no me conviene gloriarme pero vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo ¿a dónde fue ese hombre que habló Pablo? tercer cielo si Pablo fuera uno si sabía que está hablando del mismo ¿verdad? ¿por qué no se mencionó Pablo? ¿por qué cree? o sea mire hombres y mujeres imagínense Pablo suponiendo que Pablo es ante un grupo de personas hombres y mujeres entiéndanlo yo soy ese que subió al tercer cielo fui yo el que el Señor le dio la revelación pero Pablo no lo dijo así está captando la humildad con que lo está hablando porque no le convenía sobrevecerse él se entendía que no tenía que ser alguien que se creyera además un concepto más alto del que debe tener inclusive eso lo dijo en Romanos 12 si sabía fíjense bien entonces dice ciertamente no me conviene gloriarme es decir creerme mucho pues para que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé si fue el cuerpo tampoco lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo porque dijo un hombre porque él no se mencionó a sí mismo porque él no quería en pocas palabras gloriarse y que la gente supiera oh Pablo tú eres el de la gran revelación no y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras sin efeble que no le es dado al hombre expresar y eso no significa que Pablo no quería expresarlas o que Dios le puso el aguijón para que no hablara de la gran revelación no en conclusión vamos a Romanos 12 si Pablo fuera un gran hombre que quería exaltarse y ser que el mundo lo viera como el gran ungido de Dios y el de la gran revelación entonces porque Pablo dijo estas palabras si ese fuera el aguijón de Pablo para que me entienda la soberbia de Pablo si sabe que hay muchos que dicen que la soberbia era el aguijón de Pablo por aquí viene esa parte déjenme ver bueno ya lo tiene Romanos 12 versículo 3 digo pues dice Pablo por la gracia que me has dado a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener sino que piense de sí con cordura con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno fíjense bien dice fíjense lo que dice Pablo que por la gracia que le fue dada él decía que nadie que nadie debería de tener un más alto concepto que el que debe tener es decir que cada quien piense de acuerdo a su nivel de fe si me explico nadie debe sobreponerse a su fe es decir no puede el alma de usted de ustedes o de o mía o mi alma no puede estar creyendo pensando o actuando de una manera diferente al nivel de fe que debo de tener es decir de repente hermanos vamos a hacer una campaña en el estadio Jalisco vamos a hacer una campaña vamos a organizar a ver que hacemos vamos a organizar todas las iglesias y cuantos saben que creemos que Dios va a hacer los milagros pero para llegar al estadio Jalisco yo creo que primero debemos iniciar a lo mejor en la plaza Tapatía es decir no puedo irme al estadio Jalisco cuando a lo mejor mi nivel de fe ahorita no está para el estadio Jalisco a lo mejor falta un año más o a usted les falta un año más a lo mejor o dos años más o tres años más si me explico es decir todo ministerio cuando dice Dios cuando tú me eres fiel en lo poco yo te voy a poner en lo mucho es decir no vamos a empezar a predicar el evangelio esperando a tener el estadio Jalisco para poder predicarlo cuando lo podemos hacer con los medios que tenemos y este me queda un ejemplo muy claro yo escuché una vez a este hombre Cash Luna que predica ahora en estadios yo lo escuché claramente cuando él dijo yo primero empecé en una plaza en una esquina algo predicaba en cualquier lugar a los vecinos es decir no puedo decir oye no voy a predicar el evangelio porque yo me merezco el estadio o merezco predicar en un estadio o un estadio entero tiene que escuchar de Cristo pues sí pero a lo mejor no tienes ahorita la infraestructura para poder rentar el estadio para tener las suficientes personas para repartir volantes para que vaya muchísima gente al estadio si me explico es decir no vas a tener un más alto concepto del que debes de tener sino que piense con cordura de acuerdo a la medida de fe estamos de acuerdo hasta ahí verdad es decir cuál es la medida de fe que ahorita prediquemos el evangelio porque es una comisión es un mandato de Dios pero cómo lo vamos a hacer a lo mejor en las plazas en la tapatilla en las plazas de las colonias y qué cree que va a pasar más adelante qué cree que va a pasar a lo mejor usted ustedes y todos nosotros vamos a estar predicando en estadios y orando por los enfermos en estadios correcto ese es en un sentido en el otro sentido es que hay personas y crea lo que yo he conocido personas en esa actitud que tiene un más alto concepto que el que deben de tener es decir personas que ya predican o predicadores que van a un lugar y que no permiten que las personas lo toquen al final hasta trae sus propios guaruras imagínense ellos o sea por qué no sé si me entiendan por qué y no estoy hablando de grandes predicadores estoy hablando de una persona que pertenece a un concilio y va a predicar a las iglesias de ese concilio y si es cierto que Dios los usa no lo dudamos el único problema es que al final sale y las personas van y corren al predicador a pedirle consejos y por último llega a tal grado que me ha tocado conocer predicadores que no van a un lugar a predicar si no se les paga su cuota ¿se sabía? conozco predicadores de aquí de Guadalajara no voy a mencionar más nombres nada más que si no les dan no sé si son 20 mil pesos o 30 mil pesos le pagan su hotel no van a predicar ese lugar si sabía que Kenne Copland es el ministerio internacional grandísimo si sabía que una vez un pastor de una congregación de grande de Estados Unidos le dijo Kenne Copland ¿cuándo vas a mi iglesia a predicar? y se están poniendo de acuerdo ok, muy bien yo creo que pronto vamos a ver fechas ok y le dijo ese hombre ¿cuánto me cobras? fíjense le preguntó a Kenne Copland para que Kenne Copland fuera a predicar a su iglesia y dice Kenne Copland que recibió instrucciones del Espíritu Santo que no fuera a su iglesia ¿por qué? porque él dijo que jamás iba a ir a un lugar para cobrar por predicar el evangelio si sabía que eso dijo Kenne Copland el caso es que no fue pero igual yo conozco evangelistas que no van a un lugar no voy a tu iglesia oye pero voy a hacer una campaña pues sirve al Señor Jesucristo de las ofrendas que se levantan pues ahí te apoyamos para el pasaje lo que tú quieras no si no le das sus 20 mil pesos no vienen ¿si sabe usted? ¿si sabe eso? y que se ven milagros si si se ven milagros no lo dudamos el único problema es que están poniendo un tope al evangelio de Cristo ¿qué significa eso? que esas personas y sabemos que el obrero es digno de su salario ¿si sabemos? ¿verdad? el único problema es la actitud con que oye si vas a una iglesia y te dicen ¿sabes qué? pues te vamos a apoyar para el pasaje no hay problema o sea ¿por qué vas a cobrar tu cuota y si no te llegan al precio no vas? allá llegó una vez un chinito de la iglesia de la segunda iglesia más grande en Corea no sé si tiene 50 mil miembros en todo Corea y su propia iglesia creo que tiene 10 pero tiene una red de iglesias que tiene entre todas no, no, no como medio millón de personas yo creo un poquito más chica que la de David Yogi Cho entonces este hombre coreano este hombre vino lo iban a traer al mocillo varias iglesias se juntaron pero ¿sabía usted que no le llegaron al precio? o sea a la hora cobraba un millón de pesos para que me entienda 100 mil dólares más gastos de envío imagínese 100 mil dólares a este hombre y como no le llegaron un grupo de iglesias creo que era la iglesia de Dios creo o el concilio ese no recuerdo que concilio era gracias que no le llegaron al chinito pues ¿qué cree que pasó? no vino con ellos pero había otra iglesia de palabra fea ahí en Hermosillo que si le llegó el precio por 100 mil dólares más sus gastos y se lo trajo Hermosillo en las investigaciones en las investigaciones que hicimos nosotros oye y que se vieron muchos milagros o que que hubo o lo trajeron porque era un hombre que tenía medio millón de miembros en su red de iglesias y querían aprender como le hizo él no sé cuál era el motivo pero lo que sí supe es que vino el chinito ese predicó un traductor milagros no pusieron ni un testimonio milagros bueno que yo me enteré pues yo no vi ni un testimonio milagros nada que pasaran personas dicen ah yo testifico que por lo menos que yo haya sabido pues no sé si hubo o no hubo no puedo juzgar o no porque no estuve ahí pero a fin de cuentas le llegaron al precio y vino ¿qué pasa si no le llegaron al precio? pues no vino porque no le pagaron a él y a su equipo lo que tenía que entonces ¿qué les estoy diciendo con todo esto? que nunca debemos nosotros en primer lugar predicar el evangelio por un interés primero segundo cuando Dios nos esté usando cada uno de ustedes o me use a mí jamás por lo menos yo tengo la idea de jamás cobrar un solo cinco por ello si me dan ofrendas que bueno pero nunca voy a poner un topo al evangelio de Cristo y usted nunca lo haga tampoco ¿qué es? ¿qué pasa con esa alma? ¿qué pasa con esa persona? su alma no está bien ¿me explico? ¿qué concepto tiene él de su alma? pues a lo mejor ya agarró otro concepto diferente es decir él creyó que era una persona a lo mejor muy usada por Dios y que merecía cierta cantidad de dinero para ir a predicar en la iglesia es tener otro concepto más alto concepto que el que debía de tener al contrario dijo Jesús el que sea entre vosotros más grande debe ser el más pequeño ¿verdad? ¿sí o no? y hay otros que se autoproclaman también apóstoles ¿ya sabían? dicen ahora yo hermanos voy a ser apóstol porque ya se abrieron tres iglesias que salieron de donde yo les di la instrucción y ahora yo voy a ser el apóstol así nunca me va a escuchar si uno de ustedes dos, tres se van a predicar el evangelio a otro lugar se abre una obra lo que sea las personas que salen de este lugar directamente se van a ir con el apóstol Arnoldo Gutiérrez nunca voy a decir que yo voy a ser el apóstol donde se abra excepto que Dios lo designe de otro lugar no me voy a autoproclamar jamás nadie debe autoproclamar se está captando pero hay personas que se autoproclaman en qué sentido en que dice bueno ya se abrieron diez iglesias de mi congregación ya los envió a otro lugar ahora yo soy el apóstol hay personas con esa si sabían pero un apóstol si bien es cierto una función es que abra o se abran muchas obras si es cierto eso pero la función de un apóstol debe ser entre más alto en el mundo espiritual en el mundo natural debe ser el más pequeño es decir un apóstol no es aquel muchos dicen es que como yo soy apóstol hermanos ya por favor cárguenme el maletín óyeme por favor si tú lo puedes cárgalo me explico ser más humilde o sea es decir entre más arriba en lo espiritual debe ser más humilde de todos y si se dio ese caso por allá me tocó ver en Sinaloa ese tipo de casos donde ya el pastor ni siquiera cargaba su biblia que cree que hacían los hermanitos los sugieres y los que ayudaban ahí llegaba el pastor al púlpito y de cuenta ya estaban todos ahí en su carro dejó el maletín y no lo dejó porque se lo olvidó ahí lo dejaba para que se lo cargara el caso es que llegaba este hombre y no lo dudo que si se me olvida de algún lado una vez yo le voy a decir oye hermano me trae por favor se me olvidó entonces llegaban y todos este hombre dejaba su maletín en el carro después iba alguien bajaba el maletín y se lo traía al pastor luego este como le puedo decir o sea exageraron en ese sentido de tal manera que este hombre estos hombres que han tenido almas no rectas o así dice Abacuc cuya alma no recta se enorgullece y después de la altivez viene la caída si sabía que esos tipos de frases son bíblicas Abacuc dice es aquel cuya alma no es recta se enorgullece es decir el alma que no está bien nunca debe pensar más allá de él de sí mismo correcto nunca jamás debe decaer en ese tipo de actitudes si el apóstol Pablo dijo que no detenga más conceptos y que el que debe detener es decir no se trata de que vean un predicador muy ungido al frente hay personas que dicen hermano me da chance de ir a predicar su congregación me tocó en Culecane llegaba un hermano hermano me da chance de predicar su congregación sabe lo único que querían era exhibirse en el púlpito que las personas lo vieran que era un gran predicador porque predico yo porque tengo necesidad de enseñarles no porque usted me vea aquí con la bocina en el micrófono no cree que es muy cómodo estar hablando durante dos horas primero la alabanza y luego la palabra no es cómodo me explico pero porque lo tenemos que hacer para que ustedes crezcan en fe correcto jamás nadie debe predicar para que la gente lo vea y sin embargo hay hermanos tío me pasó en Culecane hermano me echa en su iglesia y a que cree que van a exhibirse esta congregación va a ser grandísima de multitudes y así como ahorita les estoy diciendo eso se van a acordar de mi que van a llegar muchos a lo mejor ahorita porque está chiquita y no la desconocen en el ministerio pero van a llegar muchos ofreciéndose a predicar y porque lo hacen para que la gente los vea que son grandes predicadores así no se predica el evangelio ni por ello que pasa con esas personas su alma tiene más alto concepto que la fe que tienen me explico entonces no es correcto esa actitud oye hermano no me eches a predicar predique en la calle mira ya aquella esquina está sola hay muchos ahí que se están muriendo que se están yendo al infierno que están enfermos predíqueles ahí en la esquina no ocupas estar detrás de un micrófono este mensaje va para nuestros amigos de internet porque hay muchos así créanlo que hay muchos así bueno si el apóstol pablo o el aguijón de pablo fuera algo que era un orgulloso y soberbio que se creía mucho porque pablo dijo que nadie debe tener más alto concepto que el que debe tener entonces no era el aguijón de pablo está captando vamos a 2 Corintios 12 12 entonces que significa eso que pablo no era que se creyera mucho ya lo tienen 2 Corintios 12 ciertamente dice pablo no me conviene gloriarme no me conviene creerme porque dijo pablo estas palabras que no me conviene creerme no me conviene gloriarme no me conviene exaltarme yo mismo esas son las palabras que dijo el apóstol pablo fíjense vamos a leer un poquito más acá más atrás perdón en 2 Corintios 2 Corintios 10 porque el aguijón de pablo no era que el apóstol pablo no era soberbio o que se gloriaba el mismo que se exaltaba el mismo haciéndose creer mucho porque no era ese la hija de pablo fíjense lo que dijo pablo versículo 7 ya lo tiene 2 Corintios 17 mira en las cosas según la apariencia dice pablo le estaba hablando a los corintios si alguno está persuadido en sí mismo que es de cristo esto también piense por sí mismo que como él es de cristo así también nosotros somos de cristo porque aunque me gloríe algo más todavía de que de nuestra autoridad la cual el señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzare para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable es decir pablo les hablaba por cartas porque muchos decían que menospreciaban la prédica de pablo pues en el versículo 13 dice pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que dios nos ha dado para medida nuevamente fíjense que está diciendo pablo pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino conforme a la regla que dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de cristo no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla otra vez ¿a qué se refiere todo esto pablo? primero dice no nos gloriaremos en la obra de otro ¿qué significa? imagínense de repente ya hay una iglesia de 500 miembros de repente el pastor se fue y los dejó solos y de repente a uno de ustedes le dice hermano necesitamos que usted venga a pastorear la iglesia entonces ¿qué dice pablo? él no se gloriaba en lo que otros hacían si había personas que venían a su ministerio él decía bueno estas personas estos hermanos fueron ganados por otro hermano que les predicaba el evangelio es decir pablo no decía yo tengo 500 500 personas porque yo me los gané porque yo soy la persona que trabajé para ganarlos y para que estuvieran aquí yo los salvé a ellos no decía pablo yo no me glorió en la obra de otros decía pablo él daba el lugar que correspondía a cada una de las personas no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos está captando lo que quiere decir es decir pablo no se estaba creyendo algo que no correspondía a lo de él en primer lugar dice el versículo 16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado en qué sentido estoy utilizando la palabra de gloriarse ahí es decir decir pablo si yo hice esta obra si yo levanté esta obra es porque me fui al áfrica donde había una tribu donde nadie predicó el evangelio yo fui allá pero más adelante el versículo 17 dice más el que se gloría gloriarse en quién en el señor en qué por qué concluyó eso pablo es decir dice si me voy a gloriar en que fui al áfrica y prequé una tribu y hice una tribu de 500 personas los hice salvos está bien a lo mejor me puedo gloriar en decir bueno yo los gané para cristo esos 500 este nativos de esa isla donde estaba solo sin embargo concluye pablo diciendo bueno si te vas a gloriar en que ganaste 500 personas para cristo o sea no te glorías en ello si te glorías en algo por favor gloriate en el señor es decir no te glorías en tu propia capacidad gloriate en que el señor hizo la obra a través de ti estamos de acuerdo pocas palabras predicas el evangelio ya tienes unción pero no es tu capacidad es el espíritu santo a través de ti redargulléndolos a ellos tu predicas el evangelio el espíritu santo los redargulle es decir el espíritu santo con su presencia los trae a que reciban a cristo correcto no es nuestra propia capacidad para que usted esté captando pero nosotros contribuimos con el espíritu santo estamos de acuerdo verdad no es la capacidad nuestra es la capacidad que dios pone en nosotros a través del espíritu santo en pocas palabras concluye pablo más el que se gloría gloríes en el señor porque 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 se va a gloriar en el señor es decir usted le va a dar la gloria a quien en que se debe gloriar en que usted conoce a cristo porque me glorío porque soy un hijo de dios porque creo en el señor jesucristo porque él me ha liberado en eso nos vamos a gloriar correcto porque dice el versículo 18 que dice segunda corintios 10-18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien dios que wow dios alaba que no es aprobado que no es aprobado